En paz estoy, sé que mi barca no naufragará hoy Y aunque la tempestad sea fuerte no me voy a preocupar Ni un día más Confiado voy, pues tu palabra dice que tu hijo soy Y aunque la sombra me rodee no me voy a preocupar Ni un día más Y aunque en valle de la sombra yo esté, no temeré Y aunque en valle de la sombra yo esté, yo confiaré Es que he encontrado la manera para ser feliz Sé que a tu lado voy seguro y cuidarás de mí No hay tormentas ni marea que puedan hundir mi barca Yo confío en tu palabra, la que por amor me abraza Y es que he encontrado la manera para ser feliz Sé que a tu lado voy seguro y cuidarás de mí No hay tormentas ni marea que puedan hundir mi barca Yo confío en tu palabra, la que por amor me abraza En paz caminos es mi estado y seguiré Confiando en tu palabra y no me rendiré Y aunque llegue el problema, el fuego no me quema Para cada día me escribiste uno de demás Se fue el miedo porque eres mi compañero Velez por mi conselo y no me desespero Porque en cada batalla Tu ganas nunca fallas por eso Ya no seguiré la angustia Porque vas conmigo y no me asusta nada Te sostienes, eres mi consuelo, mi cielo, mi dulce mirada Ya no seguiré la angustia Porque vas conmigo y no me asusta nada Te sostienes, eres mi consuelo, mi cielo, mi dulce mirada Y aunque falle de la sombra yo esté No temeré Y aunque falle de la sombra yo esté Yo confiaré en que Y es que he encontrado la manera para ser feliz Sé que a tu lado voy seguro y cuidarás de mí No hay tormenta ni marea Que puedan hundir mi barca Yo confío en tu palabra La que por amor me abraza Y es que he encontrado la manera para ser feliz Sé que a tu lado voy seguro y cuidarás de mí No tormentas ni marea Que puedan hundir mi barca Que puedan hundir mi barca Yo confío en tu palabra La que por amor me abraza Y es que a tu lado voy seguro y cuidarás de mí No hay tormentas ni marea, que puedan hundir mi barca Yo confío en tu palabra, la que por amor me abraza Es que he encontrado la manera para ser feliz Sé que a tu lado voy seguro y cuidarás de mí No hay tormentas ni marea, que puedan hundir mi barca Yo confío en tu palabra, la que por amor me abraza No hay tormentas ni marea, que puedan hundir mi barca Yo confío en tu palabra, la que por amor me abraza